¡Qué alegría cuando me enteré que mi corazón ya no quería! Por mi dable aquella conclusión, que tu amor no me correspondía Hoy respiro calma, vivo en paz, por el fin de nuestro amor ficticio La tranquilidad llegó a mis días sin dolor, pues lo nuestro siempre fue un error ¡Qué alegría cuando me enteré que mi corazón ya no quería! Desde el primer beso lo sentí y yo callé, nuestra historia pronto acabaría Hoy respiro calma, vivo en paz